¡Me he cargado a uno! ¡Está cubierto! ¡No pasa si te quedes ahí! ¡Óbrame! ¡No pasa si te quedes ahí! ¡No pasa si te quedes ahí! ¡No pasa si te quedes ahí! ¡Voy a recargar! 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 ¡Me lo pido! ¡Me he encargado a uno! ¡No es una lástima! 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 ¡No! ¡No es una lástima! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué?! Voy a recasar, ¡cúbreme! Y todavía tengo más Granada va Muere Voy a recargar No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!